tenéis ante vosotros las que son mis primeras monedas de plata de inversión muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal las movidas de Ziquiel hoy como podéis observar os traigo un nuevo unboxing de unas monedas un tanto especiales así que nada si os parece pues vamos a comentarlas un poco por encima bueno lo cierto es que nunca pensé que me adentraría en este mundillo el mundillo de la inversión en metales preciosos etcétera etcétera siempre me pareció un mundo entre comillas detestable pero realmente no tenía grandes argumentos en su contra en plan no sé siempre me ocurre escapar de él eso seguro y más bien por ignorancia pura la verdad pero siempre me pareció como que era un mundo de engaño o algo por el estilo y ya como os digo todo por no informarse uno bien para caso fuera como fuera en los últimos seis meses aproximadamente comencé a informarme bien correctamente de su utilidad de su significado etcétera etcétera y al final pues decidí apostar una pequeñísima cantidad de dinero más que nada para ver que podía salir de todo el asunto y bueno pues evidentemente pues aquí estamos bueno hoy no voy a entrar a analizar las ventajas los beneficios o inconvenientes de todo lo relacionado con la inversión en materiales preciosos porque entre otras cosas yo no soy experto yo no soy experto en nada pero en eso menos así que vamos a centrarnos en analizar estas monedas como si fueran monedas normales y corrientes más adelante ya habrá tiempo de intentar analizar todos estos detallitos sobre por qué invertir en metales etcétera etcétera pero para que haga todo eso me tengo que informar bien porque ya sabéis que no me gusta mentiros ni daros información errónea y por encima si es sobre un asunto en el que tengo poquísima idea pues prefiero estar seguro de lo que digo y no engañar a nadie aún desde mi ignorancia para caso lo que tenemos ahora mismo en pantalla son dos monedas de una onza de plata pura lo podéis ver por aquí fijaros tenemos el peso de la moneda una onza una onza equivale a 31 gramos con 10 o algo así 31 con 10 gramos una cosa así donde hemos en 31 gramos es decir que estas dos monedas que tenéis ahora mismo en pantalla pesan cada una 31 gramos y son de plata pura y donde tenemos la pureza de la plata pues también lo tenemos en la moneda fijaros lo tenemos aquí 999 fine silver es decir plata pura 999 es decir el grado más alto que existe de plata es curioso que para indicar que es plata pura o sea que es 100% plata se ponga que es como digamos un 99% y es bastante curioso es no sé un tema de joyeros o no sé cómo decirlo o cómo denominarlo pero nunca se dice o no se indica que la plata sea pura siempre se deja un 1% por sí me imagino que es algo así me parece bastante curioso la verdad para el caso como os dije son onzas de plata británica creo que os lo dije y si no os lo digo ahora son onzas de plata tipo británica y porque es tipo británica pues básicamente porque la representación que tenemos en una de las caras de la moneda pues es el de una británia esta figura femenina que representaría o haría referencia pues a ese reino de gran bretaña tenéis también por aquí el escudo con la bandera de reino unido porque recordad o tened en cuenta que esta moneda es una moneda inglesa y también tenemos el valor ficticio entre comillas que se le da a esta moneda que es de dos pounds dos libras evidentemente si tenemos una moneda de 31 gramos de plata dos libras no cuesta esta moneda esta moneda cuesta bastante más costará pues no sé si la compramos en libras igual en el momento que yo lo compré igual eran 18 libras o una cosa así me imagino o algo más es decir es un valor ficticio es por ponerle valor así como por ejemplo en españa tenemos monedas de 30 euros no es por poner algo para caso como es una moneda inglesa por supuesto no podía faltar la reina de inglaterra isabel segunda que tenemos aquí su retrato con su edad actual más o menos si no recuerdo mal es el quinto retrato de la reina isabel porque conforme fue avanzando su edad fue cambiando el retrato etcétera etcétera y actualmente pues está en el quinto en algunas zonas como en australia creo que ya van en el sexto pero bueno no me hagáis mucho caso tendría que revisarlo y no lo revise y bueno es muy curioso hoy os voy a comentar precios y me parece muy curioso en apenas unos meses como ha evolucionado pues el valor de estas monedas fijaos yo estas monedas las compré exactamente exactamente el 20 de diciembre de 2021 me llegaron a casa el 7 de febrero ojo 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 pedazo margen ahí pero bueno es que estaba en aquel momento había mucha solicitud entonces pues no había servicio no había monedas para mandar a todos aquellos que estábamos interesados me llegaron 7 de febrero y si ya sé estamos en marzo y estoy publicando el vídeo pero es que no he tenido tiempo para el caso y ya no lo que nos importa yo pagué en aquel momento por cada una de estas dos monedas que tenéis ahora mismo en pantalla para 25 euros por cada una es decir que ahora mismo en pantalla y 50 euros pero así como pague 25 euros por ellas realmente la el valor en sí de la plata de esta moneda no son 25 euros en aquel momento eran 20 euros ya tenéis que tener en cuenta que las monedas de plata pagan iva y también pues donde sea que las compréis tendrá que tener un margen de beneficio entonces pues hay cinco euros de diferencia entre el valor real de la plata y el valor digamos de compra y me parece muy curioso el devenir que ha tenido pues en este caso estas dos monedas que os traigo aquí porque con todo el tema de la guerra de ucrania etcétera etcétera pues por ejemplo si hoy en día queréis comprar una de estas monedas en un sitio entre comillas más o menos oficial o seguro pues aproximadamente hoy en día ya os costarían aproximadamente insisto y esto sólo es válido para el momento en que publicó el vídeo unos 29 euros cuatro euros de diferencia ya de ojito en apenas tres meses por cada moneda me parece una diferencia bastante importante pero bueno no quiero no quiero entrar a comentaros mucho más de este asunto porque si no ya es volver a lo que os decía al principio entrar en temas de inversión y tal y cual que ahora no tengo ganas de meterme en eso porque prefiero informarme antes de traeros o deciros nada y deciros barbaridades engañados etcétera etcétera por acaso lo dicho mis dos primeras monedas de inversión nunca pensé que me metería en este mundillo un mundillo al que siempre tuve miedo o no tanto miedo pero sí un poco de repelús y bueno en principio pues más o menos ya hemos comentado todo lo que teníamos que comentar de la moneda como mucho creo que nos ha faltado por comentar que es del año 2022 que lo tenemos por aquí bueno el acabado espejo y como mucho pues también así la imagen latente que aquí hay pues varias y si movemos la moneda si jugamos con la moneda podemos ver varias imágenes si no recuerdo mal podemos ver un tridente que es hace referencia pues precisamente a la británia y no sé si podíamos ver la fecha o algo por el estilo no lo recuerdo bien ahora mismo pero bueno son unas monedas bastante bonitas ojo le abre y sobre todo con este acabado tan chulísimo que tiene en modo espejo y a mí la representación de británia me encanta me parece preciosa si no recuerdo mal hay monedas antiguas de inglaterra en monedas que se usaban en su momento para pagar no sé coronas o similares que creo que ya tenían una representación muy parecida y es una moneda que bueno pues que teniendo esa pequeña herencia me parece preciosa ahora sí que sí no tengo mucho más que comentaros así que si eso vamos a ir dejando ya por aquí que el vídeo es larguísimo espero que os guste pues estas nuevas adquisiciones un tanto especiales que van a pasar no para mi colección pero no sé tampoco tampoco debería decir mi cartera de inversiones pero bueno algo diferente y nada espero como siempre que os haya gustado y si eso pues nos vemos en el siguiente vídeo venga chao chao